Palmas arriba, palmas arriba Con sentimiento, con sentimiento Morena, sé que te estoy haciendo daño Que están matándome de pena Ay, morena, pero que si no está de un lado Esos recuerdos que no dejan, no dejan paz mi corazón No puedo olvidarla, no lo he podido, no Por más que busco solución No puedo olvidarla, no lo he podido, no Ay, es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla No voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no, no Morena Para que te lastimo, no tiene sentido Es otro cariño, yo solo te rompo el corazón Morena Morena Bajo tu abrigo yo buscaba O tal vez compré su cariño Ay, morena, perdóname si te lastimo Pero no es hora que te mienta Olvídame, busco otro amor No puedo olvidarla, no lo he podido, no Por más que busco solución No puedo olvidarla, no, 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 no Ay, es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla No voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no, no Morena Para que te lastimo, no tiene sentido Es otro cariño, yo solo te rompo el corazón Morena No puedo olvidarla, no, 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 no Sí, es otro cariño, yo solo te rompo el corazón